Unos 200 migrantes que aguardan en la ribera del río Suchate cruzaron a Tecumumán, Guatemala para esperar a una nueva caravana de salvadoreños y hondureños para regruparse y en las próximas horas romper el cerco militar de la Guardia Nacional. Los extranjeros acordaron esto alrededor de las 9 de la mañana de este martes debido a que son un grupo pequeño y es imposible burlar la seguridad que permanece a las 24 horas para evitar el paso de los centroamericanos. La idea de nosotros es seguir para adelante y no regresarnos, sabe que en nuestro país hay mucha delincuencia, la situación está bien difícil, no hay una forma que nos puedan dar oportunidad de empleo. Los hondureños recogieron sus casas de campaña, cartones, nailos y sábanas para cruzar la poca agua del río Suchate que divide de manera natural a México y Guatemala. La mayoría de la gente se fue para allá, para el otro lado, porque tenían miedo que los viniera a la inmigración y los agarrara de noche dormidos. Sí, más o menos como alrededor de unas 150 personas por ahí. Pues esa es la idea de cruzar y trabajar ahí en México. En el albergue de la Casa del Migrante en Tecumumán, Guatemala, todavía hay mil hondureños. En la noche del pasado lunes llegaron 200 salvadoreños a la Casa del Migrante, pero también intentarán pasar a México en las próximas horas. En tanto que en los límites de la frontera sur de México se mantiene el cinturón de seguridad por parte de la Guardia Nacional y el personal del Instituto Nacional de Migración para evitar el paso de los extranjeros. Desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, Juan Manuel Blanco, Meganoticias.